El automóvil de Walter Carr se averió el jueves pasado en el momento menos indicado, al día siguiente, viernes, iba a empezar a trabajar en una empresa de mudanzas. Por eso, la única solución que encontró Carr para solucionar el problema fue caminar durante la noche, a través de los suburbios de Birmingham, Alabama. Recorrió una distancia de 32 kilómetros, entre Omebo y Pelam, para llegar a tiempo a su primer día de trabajo. 5 Regalos increíbles otorgados por jefes a sus empleados en el camino. Carr se encontró con un agente de policía que, impresionado por su historia, lo invitó a desayunar. Carr debía realizar una mudanza en casa de Jenny Lamey, quien al abrir la puerta se la encontró junto al policía. El joven y el agente le contaron la historia a Lamey, y ella, conmovida, escribió un mensaje en la página de Facebook de la empresa de mudanzas. Orgullosos de haber encontrado a este joven, ciertamente tuvo un impacto en nosotros. En su escrito, Lamey contó que ella y su esposo se despertaron temprano el viernes pasado la mañana para recibir a la empresa de mudanzas, que debía llegar alrededor de las 8 a.m., infancia en Nueva Orleans Carr llegó a las 6.30 a.m. a la casa de Lamey, una hora y media antes de lo pactado. Por eso, ella le ofreció un descanso antes de que llegara el resto del equipo de mudanzas, pero él se rehusó y se puso a trabajar. Todos vimos la increíble historia compartida por Jenny sobre uno de nuestros empleados, Walter Carr, pero muchos nos han preguntado si tenemos algún video del momento en que el CEO arroba Luke Marklin agradeció a Walter por la perseverancia que demostró en su primer día. Mientras la ayudaba con la cocina, Carr le contó a la mujer detalles sobre su infancia en Nueva Orleans, Louisiana, y sobre cómo su familia se había mudado a Houston, Texas, después de que el huracán Katrina destruyó su casa en 2005. No puedo decirles qué tan emocionada estuve con la historia de Walter y su viaje, escribió Lamey. Luke Marklin, el director ejecutivo de la compañía de mudanzas Bayops, condujo desde Tennessee el fin de semana para conocer a su nuevo empleado. Después de charlar mientras tomaban una taza de café, Marklin le entregó a Carr las llaves de su propio Ford Escape 2014.6 señales clásicas de que tienes un jefe tóxico, y qué hacer al respecto, estoy sinceramente impresionado con él, dijo Marklin. Todo lo que hizo ese día es lo que somos, corazón y coraje. Una campaña en línea para ayudar a Carr con los arreglos de su automóvil recaudó más de US$ 8.000. Ahora, él planea graduarse de la universidad en diciembre con un título en ciencias de la salud. El mes pasado, Carr le dijo a los periodistas que estaba agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar, este fue el primer trabajo en mucho tiempo que me dio la oportunidad de ser contratado, le dijo a la página de noticiasal.com, quería demostrar que yo era alguien con dedicación, me dije a mí mismo que iba a conseguir este trabajo de una forma u otra. No importa cuál sea el desafío, uno puede superarlo siempre. Nada es imposible a menos que lo hagas imposible, afirmó. Lamey abrazó a Carr después de recibir el regalo y le dijo, has cambiado todas nuestras vidas, Walter. Eres un joven muy especial y vas a hacer grandes cosas. Ya lo eres. Más noticias en MSN a las mejores imágenes en las últimas 24 horas. Fuente, Reuters. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!